El sector del calzado en huelga. Este será alguno de los titulares que se podrán leer en la prensa el próximo mes de julio. Y es que los sindicatos, comisiones obreras y UGT en los sectores industrial y del calzado han anunciado esta mañana a los medios de comunicación locales y comarcales de Arnedo su intención de hacer huelga debido a la situación en la que se encuentra el convenio colectivo. Sindicatos y patronal han defendido sus posturas durante seis meses, pero no se ha logrado el consenso entre ambas partes, algo básico para el convenio que debería firmarse cada dos años. Ahora, con la mesa de negociación rota, los sindicatos están reuniéndose con los trabajadores a través de diversas asambleas correspondientes, con el fin de trasladarles la decisión tomada. Una medida que llega, según los sindicatos, tras el incumplimiento de los empresarios de los acuerdos tomados años atrás. Las empresas del calzado arrastran una deuda con los trabajadores del sector de un 0,6% salarial. En aquel momento, también negociamos con ellos que en el 2014 nos pagarían esta deuda más la subida salarial que se hubiera pactado en el acuerdo confederal que se negocia con UGT, Comisiones Obreras y COE, que en estos momentos está situada en otro 0,6%. Con lo cual nosotros, cuando hemos empezado la negociación del año 2014, ya teníamos pactada de antemano cuál iba a ser esa subida salarial. 0,6% de deuda más 0,6% del acuerdo interconfederal de empleo. Pues bien, la patronal viene y dice que de lo que te he dicho, Diego, hay tres actas, tres documentos con tres fechas diferentes, dos en el año 2012 y uno en el año 2013, donde la patronal firma lo que os acabo de decir. Pues a primeros del año 2014, cuando empezamos el convenio, llegan y dicen que de lo que te digo, Diego, que de lo que han firmado no quieren saber nada y que ellos solamente ofrecen un 0,5% y luego subieron al 0,6%. Estos son los documentos a los que se refieren los sindicatos y que avalan la defensa del pago de los atrasos por parte de las empresas. Pero la revisión salarial no es únicamente lo que defienden. Alegan que la patronal también está cambiando en cuanto a la flexibilidad, que hasta ahora incluían dos horas al día de lunes a viernes, pero que a partir de este momento las empresas quieren alargarla a los sábados y eliminar el 15% que se sumaba durante la segunda hora. En tercer lugar, la representación sindical defiende que no se suprima el plus de carencia de incentivos, un conjunto de circunstancias a las que se suma la reciente reforma laboral. Las normas que ha planteado el Gobierno con la reforma laboral les han dado manga ancha y nosotros la única potestad que tenemos es la presión de los trabajadores. Los trabajadores tienen que darse cuenta que no podemos aceptar estas propuestas de la patronal. Siempre, yo no recuerdo ya cuándo fue la última huelga convocada en el sector del calzado, porque hemos tenido huelgas generales, pero del calzado yo no recuerdo ya desde hace un montón de años. Siempre nos hemos planteado, hemos negociado lo que hemos creído que era justo, tanto la patronal como los sindicatos, y siempre habíamos llegado a acuerdos. En estos momentos se están dilatando las conversaciones. Presentan propuestas que un día te dicen una cosa, al día siguiente otra. Como ha dicho Carmen, lo que tienen firmado no lo cumplen. Y en ese sentido nosotros hemos dicho ya basta. Hemos levantado la mesa, hemos dicho que nos presenten propuestas coherentes y los trabajadores ya estamos cansados de pasar por todo. Vamos en caminos a una huelga, como ha dicho Carmen, y creo que es el momento de ejercitar nuestro derecho de huelga. UGT y comisiones obreras no quieren judicializar el proceso de negociación colectiva, a pesar de tener órganos que les avalen, y optan por la huelga como mecanismo de presión hacia la patronal. De momento continuarán con las asambleas informativas en Valencia, Almanza y aquí en La Rioja. Puntos claves en el sector del calzado que aúna en torno a 55.000 trabajadores censados en todo el país.